Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie que estoy realizando sobre la plataforma educativa Schoology. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo dar acceso a los padres. Es muy interesante el acceso de los padres a Schoology por dos razones. La primera es porque permite una mayor fluidez en el contacto con el profesor a través del servicio de mensajería con independencia de las veces que los padres vayan a ver al profesor al instituto o al colegio. Pero bueno, a través del sistema de mensajería se pueden rápidamente entrar en contacto con los padres, solucionar dudas urgentes, etc. Por tanto, creo que por eso es muy interesante. Y la segunda razón es que los padres van a tener acceso a los materiales, actualizaciones y calificaciones de sus hijos. Con lo cual van a estar mejor informados de cómo funciona la asignatura y de cómo está trabajando en ella su hijo. Bien, lo primero que tendríamos que hacer sería, en el menú de la izquierda, pulsar sobre la palabra miembros. Entraríamos en una nueva pantalla donde, como bien veis, yo el otro día creé un alumno en el tutorial de cómo dar acceso a los alumnos, que es Ramón González Fernández, que es el único alumno que tengo en este curso artificial que estoy creando para estos tutoriales. Bien, y lo más interesante de todo, se abre aquí a la derecha un cuadro de color verde que abajo tiene un enlace que pone Código de acceso para padres. En cuanto yo pulso sobre ese código de acceso, se me descarga en el ordenador un documento Excel como el que veis aquí, donde aparece la identidad de Schoology, el nombre del alumno, González Fernández Ramón. Ya veis que comete ciertas faltas de ortografía, es un poco caótico este archivo Excel que me he descargado, pero bueno, quizás que no es compatible con mi ordenador, puede ser. Y luego aparece el código de acceso que es desde la J, desde la letra J que veis, hasta este 7, porque lo siguiente ya es la identidad del campus, el año de graduación, etc. Bien, desde la J hasta la 7. Y a partir de ahí, lo que hacemos es salirnos, en mi caso me hace falta salir de mi sesión y voy a simular que soy un padre, con lo cual me vengo aquí, no tengo cuenta, le doy a Synapse y una vez que le doy a Synapse puedo decir que soy instructor, que soy estudiante o que soy padre o madre. En este caso, evidentemente, estamos simulando que somos un padre. Le damos ahí y pinchamos en el código de acceso. Es decir, venimos aquí, JM3V, lo siguiente sería 6JDQ y la última parte de este código de acceso sería FN87. Y una vez que ya tengo el código metido, le doy a continuar. Schoology me va a reconocer inmediatamente como padre de Ramón, rellenaría mis datos, nombre, apellidos, email, password, confirmaría el password, le daría a registrar y ya podría entrar a partir de ahí en el curso de primero de la ESO de prehistoria, como padre o como madre de Ramón González Fernández. Como veis, no tiene mucha complicación y facilita que los padres, de una manera sencilla, estén mejor informados.